Marta Revuelta, al lado de Zaira Orellana, participarán en el Fit Beach Volleyball Tour, que se celebrará en Cancún, y que además les servirá de preparación rumbo al Prolímpico Continental. Estamos muy contentas de, por fin, después de año y medio más o menos, de estar fuera de las canchas, empezar con tres torneos internacionales, y qué mejor ser sede aquí en Cancún. Sí, no se había dado este tipo de eventos, tres seguidos en una sola sede. Por lo de la pandemia, se dio esto que sea burbuja, extrañaremos al público en las gradas, que siempre es de mucha ayuda para nosotros aquí en México, pero bueno, nos tenemos que adaptar, los eventos se tienen que hacer de esta manera hasta que se tranquilice esto de la pandemia, pero muy contentos de que la CONA de la Federación Mexicana de Volley y el gobierno de Quintana Roo hayan hecho el esfuerzo por traer estos eventos de cuatro estrellas aquí a Cancún, y qué mejor que aprovecharlos y dar todo de nosotros. A dos semanas de que se hiciera Cancún, empezó lo de la pandemia, se tuvo que cambiar, después parecía que se iba a hacer en diciembre del año pasado, se tuvo que volver a posponer, pero estamos muy contentos de que se haya hecho, que por fin haya llegado la fecha, y qué mejor con tres eventos. Síganos, va a haber muchos juegos, muy buen nivel, el mejor nivel del mundo, y aparte como es año olímpico ya estamos a nada, todos están en su mejor nivel, entonces bueno, van a ver el mejor voleibol y un evento espectacular. Te salió Alonso, el capitalino.